¡Hola! Gracias a todos, el día de hoy les tengo un vídeo nuevo y es un vídeo que les va a encantar porque es sobre dos playas que quedan en el sur de la isla de Florianópolis es una isla maravillosa que está en el estado de Santa Catarina, aquí en Brasil hay ya vídeos sobre playas en esa isla y están en mi canal, así que chequenlo, no se olviden de mirarlo y bueno, estas dos playas son maravillosas, son unas playas bien rústicas y la verdad les va a encantar, estoy segurísima de el vídeo de hoy día les voy a dar unos consejitos que no les dije en el vídeo, es que estas playas son tan inóspitas y tan rústicas que no hay muchas comunidades que turistas esperan yendo a veces a algunas playas no hay bancos, no hay casas de cambio y no hay grandes supermercados hay sí tienditas pequeñas de los moradores, las personas que viven ahí es un poco difícil para los turistas conseguir cambiar dinero, que vayan preparados ya con dinero que se usa en Brasil en Brasil no se usan dólares, en el día a día se usan reales así que tengan muy en cuenta eso, ejito a ejito, para que no haya problemas después, bueno, dicho eso, que ahora mis únicas recomendaciones que les quiero dar sobre estas dos playas maravillosas vamos a comenzar el vídeo porque estoy segura que les va a encantar ¡Vamos! y aquí estamos llegando a la playa de Matadero miren, Matadero voy a ir por ese caminito que es tipo una trivia, un camino y miren, más allá hay otra parte de la playa ven que hay un camino y la historia aquí, que es una historia real es que aquí, en la playa de Matadero traían las ballenas que capturaban en la playa de Armación, que es la playa del costado y aquí las mataban y destinaban los pedazos de su carne para comer y claro, el aceite para la luz ahora sí, con este cartel que dice ¡Bienvenidos a la playa del Matadero! vamos a comenzar nuestro recorrido vamos a ir por este caminito y vamos a ver qué nos espera en esta travesía bueno, yo estoy en mi caminito dice que este es como un lugar de colocar la basura pero es comunitario y voy a seguir por este camino que parece tipo, es como un camino las personas están caminando por acá pero es como que medio inhóspito por un pito me da miedo pero bueno, vamos a ver a dónde nos lleva el camino parece inhóspito pero no es porque ya estoy comenzando a escuchar una bulla y... ah, ya estoy mirando como les acabo de mostrar la playa aquí hay otro puente creo que me equivoqué de puente, la verdad ahí está la playa y el puente tengo que llegar ahí creo que debí haber tomado otro camino todavía el camino más largo vamos a seguir por aquí por aquí hay un caminito que va este como un río un pequeño río y si atravieso eso llego a la playa ¿será que bajo por aquí? ¿qué me dicen? decidí bajar por ese camino que les había mostrado miren, ya estoy en la playa al frente escucho un montón de música brasilera creo que tengo que ir más para ese lado del frente miren, ahí hay un camino que me lleva a algún lugar si han visto mi video yendo para Isla de Campeche recordarán que vine por ese lado por ese puente pero no tuve tiempo de recorrer estas dos playas que en este video estamos recorriendo que es playa de armación y playa de matadero y ahora sí, por fin llegamos a la playa de matadero miren qué linda es preciosa tuve que darme otra vuelta porque la verdad estaba yendo por un camino y me dio miedo así que fui a la playa de la armación no a toda la playa de matadero sino que una parte y luego atravesé por unas piedras y conseguí llegar a la playa de matadero pero la estoy viendo desde una piedra a lo alto desde la montaña se podría decir y tengo que bajar muchas piedras unas piedras gigantes para conseguir llegar a esas imágenes preciosas lindas, hermosas que les estoy mostrando así que acompáñenme porque voy a intentar llegar para mostrarles cómo es este lindo, lindo, lindo lugar señor, no quiero caer miren, es empinado un piso súper empinado con arena acabo de ver que un chico hace un rato un chico de campino se sacó la mincha y se cayó y por esto se rompió la cabeza por eso ahora estoy con miedo pero es como abajo hay gente, me ayuden para más, Dios hay estas partes así, miren que pueden como piedras y puedes subir aquí para ver el paisaje y grabar es súper bonito pero como les digo me da un poco de miedo porque las piedras como tienen arena resbalan un montón bueno, les cuento que decidí irme de la playa de Matadero no bajé a las imágenes lindas que les enfoqué de la playa no se las voy a mostrar por lo menos en este video voy a regresar y en otro video acompañada para que me ayuden a bajar porque me pareció súper peligroso vi una persona accidentarse y me quedé traumatizada porque fue realmente horrible así que voy a dar toda la vuelta por esta parte de aquí que parece un camino más fácil de hacer porque miren aquí no hay acanticlados así que yo creo que aquí sí me ubico bien solita y consigo llegar hasta la playa de la armación miren que lindos murales hay aquí sobre el tema de la playa las ballenas me parece súper lindo este camino está mucho mejor porque miren es más tranquilo hay niños jugando así que vamos a llegar de aquí a poquito a la playa de la armación estoy súper 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 feliz vamos decidí colocar voz en off porque el ruido del viento era muy muy alto y no se me escucha casi absolutamente nada solo le dejé un poquito al inicio para que sientan como es inspirador el ruido de las olas del mar que es realmente muy bonito por fin estamos aquí en la playa de la armación el año pasado había pasado por aquí pero no tenía tiempo de quedarme y conocerla porque tuve que ir a la isla de Campeche ya saben ese video está en mi canal y les invito claro a verlos mientras podemos neguitarnos con esta vista hermosa de la playa de la armación como pueden ver ahí están todos los barquitos esta playa es linda pero tiene sus olas así como que fuertes también la verdad no sé si voy a meter o no y también tiene como característica que el agua es súper fría súper fría en verdad me recordó mucho al mar de Lima aquí tenemos miren que lindos los barquitos coloridos llenos de colores son las embarcaciones que utilizan los pescadores para ir al alta mar a pescar los pescados que van a degustar todos los turistas y las personas que viven aquí en la isla a diferencia de la parte norte de la isla este lado sur de la isla es una playa más rústica son playas así están aquí sus botes por ejemplo con los que van a pescar y claro la gente divirtiéndose un montón en el mar ya saben la vida es más sabrosa el agua el agua es muy frío aquí ahora estoy en la parte donde se encuentran las piscinas naturales de la playa de la armazón estoy yendo rumbo a esas piscinas naturales pero pueden ver qué lindo el paisaje aquí se ve a lo lejos los botes barquitos de los pescadores que es simplemente lindo todo este paisaje es realmente preciosa y bueno vamos a caminar por aquí y aquí hay una zona de campamento que me dicen que es súper barato la verdad no sé el precio pero me dijeron que es aproximadamente unos 15 reales voy a poner aquí cuánto es 100 dólares y caminamos toda esta parte de aquí para llegar a las piscinas naturales aquí están las piscinas naturales miren la gente está entrando a las piscinas y atrás está el mar lo que forma estas piscinas son las piedras lo que forma estas piscinas son las piedras todo el mundo está tomando fotos y yo como hoy día vine sin nadie no me puedo tomar fotos porque no pueden ver atrás están tomando fotos las fotos aquí salen lindas lindas como pueden ver las chicas están ahí super regias tomándose fotos más atrás está donde vive la gente pero aquí es una parte media que inóspita y está la gente tomando sus fotos aquí en estas piscinas hay más esta es la primera piscina natural por eso no hay gente pero hay más hasta atrás y llega hasta el mar de si fuera hasta el mar les voy a mostrar que ahí arriba fue donde estaba más temprano que vieron que yo tenía miedo de caerme o no porque estos son el tipo de rocas con harina que hay ahí arriba tiene que pasar todo eso para ir a parir de matadero y no verdad medio mienzo muy cobardino bueno hemos llegado al final del video está un poco cortado porque solo hasta ahí llegó el video de la play a mi cartón de memoria se me logró y no pude mostrarles las imágenes de cuando llegué y bajé por la piedra y conseguí entrar al mar de matadero pero sí quien veo mi instagram sabe que sí llegué porque coloqué con mi celular las imágenes para ir así que ya saben por eso los recuartos siguen por el instagram porque siempre hay muchas cosas que a veces no aparecen en los videos todos los detrás de la pantalla que están por ahí bueno eso fue todo espero que les haya gustado el video y las imágenes lindas de estas paredes hermosas que quiero ser de Brasil así que nos vemos en el próximo video chao chao Gracias.